vale ya yo les bendito a mi gente bendito sea el hijo bendito sea el hijo primero bendito sea jesús que nos tiene vivos y de pie un soldado ok ando con los zetas a todos los lagos te voy a preguntar aquí que va a aprender yo no sé este yo quiero dedicarle algo usted bien especial así que yo voy a ponerle a usted a jugar la era cantar lecho de su chanteo con la pista corriendo para que lo haga él en el canto de su chanteo y ahí corto y 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